Mira Una cebolla, pa Una cebolla Una cebolla Mira ¿Ya se paron? ¿Ya? ¿Cuántos? 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 Vamos a ver, ¿de qué lado consigue? Vamos, mira ¿Cuántos? 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 ¡Mira Monty! ¡Mira Monty! ¡Mira Monty! Siquiera preguntó por la mano No, no. ¿Cómo se conoce su nombre? Hace mucho tiempo aquí. Tenemos las cartas con la foto. Pero la foto es la misma. Sí, sí. ¿Quién es? ¡Julie! Es todo su nombre. No he visto a Joey y Jorori. No puedo saber... ¿Es Glenn? ¿Sabes dónde está? Creo que es ahí. No, no. Es de Gerard. No, no. Es Gerard, ¿estás? Es la tuftada de la cara que tiene el cabello. Es muy bien. Ok. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal!